...compañeros del Seguro Campesino, de la provincia de Los Ríos y de todo el país. Una gente digna de admiración, una gente que ha vivido toda la vida organizada para poder defender sus derechos. Y yo creo que este es el momento oportuno de que todos los asambleístas, de todos quienes formamos parte de este legislativo, apoyemos este proyecto de ley. Que si bien es cierto, no es una ley que en realidad sería sostenible, sustentable completamente para poderse desarrollar económicamente nuestros campesinos. Y yo creo que el momento tan difícil que están pasando, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, y desde hace muchísimos años venimos diciendo, tenemos una deuda pendiente con los agricultores. Agricultores son los del Seguro Campesino, agricultores son esas personas que se han fajado, que se han rajado bajo el sol, bajo la lluvia, para poder sostener la economía, para poder sostener la soberanía alimentaria de todo el país. Hablo, en este caso, de la provincia de Los Ríos, a la cual me honro representar, y con orgullo debo decir, montuvia y agricultora. Por eso defiendo los derechos de estas personas, porque conozco el esfuerzo, conozco las situaciones por las cuales vienen atravesando. Para muchos quizás será desconocido, pero tenemos nosotros a los pobres arroceros, que todavía tienen el problema de la comercialización, porque aún no podemos resolver el tema de las 35.000 toneladas que existen en la UNA. Y que todavía no, y es más, ni siquiera podemos ser competitivos con los vecinos países. Ni siquiera podemos terminarlo con el consumo interno, que son de 50 kilogramos per cápita, per cápita, por cada ciudadano del país. Es elemental, en este momento, iniciar con esto. Esta fue una promesa de campaña del Presidente de la República. Al hacer una promesa de campaña, y siendo un hombre responsable como es, asumo, tiene ya el mecanismo económico para poder cumplir con este inicio de apoyo a los agricultores, al Seguro Social Campesino, que tanto lo necesita y que tan forzada es y son sus faenas diarias. Quiero decirles a todos mis hermanos de la provincia de Los Ríos, a todos mis hermanos agricultores, que cuentan y contarán siempre con todo el apoyo que sea necesario para que esta ley, luego de que tenemos el proyecto ya presentado y que ustedes también tienen conocimiento, la vayamos socializando y vayamos dando nuestras aportaciones para llegar al segundo debate con el éxito que todos nosotros deseamos. Muchísimas gracias.